El libro de la sabiduría Escuchen reyes y entiendan, aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo, la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina. Porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asusten. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen. Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor, serán reconocidos como justos. Y los que aprenden a cumplir su voluntad, encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Evangelio según San Lucas Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaría y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron diez leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra dijo Jesús, ¿No son diez los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado.